Bastante preocupado por toda la situación y hasta molesto por lo que se alcanzó a decir desde que trascendió la noticia de una emergencia por intoxicación en Colosó, el rector de la institución educativa Víctor de Subiría, principal escenario de toda esta eventualidad, habló con Telenoticias y explicó cómo ha afrontado este hecho, que ha llevado a que por lo menos 35 de sus estudiantes se intoxiquen con el gas. Bueno, fue una emergencia, una emergencia de pronto no prevista, inesperada es el término, porque cuando se habla de emergencia y los planes de emergencia se tiene en cuenta básicamente el contexto y situaciones de riesgo que se podían presentar en el establecimiento educativo. Por ejemplo, si alguna cuestión de inundación, entonces eso hace parte, uno lo podría prever por la situación y el contexto, pero una fuga de gas, bueno, el gas es nuevo de estar en el municipio de Colosó y nunca habíamos experimentado una emergencia de ese tipo. Sin embargo, hay unos planes de evacuación y de contingencia que busquen en primera medida proteger la integridad física de los estudiantes y los miembros de la comunidad educativa. Y bueno, el segundo punto, pues ir con lo misional del establecimiento educativo, es conseguir prestando el servicio educativo. Precisamente al arribo de nuestras cámaras, hasta esta, una de las principales instituciones oficiales de este municipio de Los Montes de María, docentes y directivos se encontraban en un nuevo comité, donde analizaban una vez más la situación y la necesidad de asumir una posición ante la administración municipal y también ante el contratista encargado de realizar la pavimentación, todo por el bienestar y la salud de los estudiantes del Víctor de Subiría. Nos encontramos aquí al interior de la institución educativa Víctor de Subiría, donde el pasado 6 de febrero se dio la emergencia mayor en lo que fue la inhalación de gas natural por parte de muchas personas. Ese día, estudiantes, directivos y hasta el señor rector, solamente le pedían a la Santa Virgen que todo esto pasara. En la reunión que tenemos acá, estamos precisamente, como todavía no estamos exonerados, de que venga otro evento de esta magnitud, mejorar la entrada o cambiar la entrada y salida de la sede de las niñas, que es la que está al frente, que es la que atiende población entre 5 y 8 años. Entonces, para que esa entrada y salida de la institución no sea por la parte de la calle principal, sino por la parte de la calle externa, para mitigar de pronto el riesgo en la vía y también solicitar a los contratistas que las obras de excavaciones no se hagan durante las horas de jornada académica, sino que se hagan en jornada contraria, por si sucede un evento de estos, no perjudica a la población estudiantil. Para finalizar, el rector nos señaló que está en búsqueda de ir más allá y de conocer qué tipos de elementos energéticos pueden estar corriendo por las tuberías del gas natural de Colosó, ya que para él, resulta extraño el estado tan deplorable en que quedaron muchos de sus estudiantes después del contacto con el gas. Es así que se debe analizar qué composición trae consigo este servicio público, que según investigaciones debe incluir metano, etano, propano, 1 de butano, n-butano, nitrógeno y hasta dióxido de carbono. Como nos indicó un habitante de esta población, tras la emergencia vivida con la inhalación de gas natural, quedaron muchas experiencias. Solo se espera que estas sean asumidas. Este fue un informe de Angélica Velázquez, con la cámara de Dagoberto González, para Telenoticias.